Muy bien, pues muy buenas tardes, señor presidente, miembros de la mesa, portavoces, señorías, letrado, personal del servicio de la Cámara. Quisiera agradecer al Grupo Popular la propuesta de nuestra comparecencia y a la mesa haberla tenido en consideración. Me gustaría también manifestar en mis primeras palabras nuestras condolencias y solidaridad con el sufrimiento de tantas personas y familias golpeadas a causa de la COVID-19 en toda la sociedad española, una catástrofe a nivel internacional nunca vivida en nuestra historia reciente y que nos enfrenta al mayor reto de nuestras vidas. Preinclusión quiere reconocer el trabajo de tantas personas e instituciones en la inmensa labor de mitigar, acompañar y consolar y esperemos que pronto y de forma definitiva podamos reconstruir nuestro país desde bases sólidas que reafirmen nuestro Estado social y de derecho con un sistema económico marcado por la prosperidad, sostenibilidad y que promueva la plena inclusión de la ciudadanía general. Permítanme una breve presentación de nuestra organización a la que en estos momentos tengo el honor de representar, como padre de una mujer con discapacidad, como vicepresidente y como persona también con una discapacidad. Nuestra organización nace en 1964 con un marcado identidad familiar para luchar por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Eran tiempos de vergüenza, escondidos, oprimidos, sin derecho, a maestro, sin apoyos ni comprensión social. Ayudamos a hacer de este país una democracia y promovimos los derechos humanos y la sociedad civil desde una lucha generosa por la transformación social. Este mismo espíritu nos sigue animando hoy con una fuerte base social. Estamos presentes en los pueblos y ciudades de todas las comunidades autónomas y las dos ciudades también autónomas a través de nuestras entidades y federaciones que realizan una gran labor. Podemos decir que hemos avanzado, pero la tarea no ha concluido y muchas de las causas estructurales y culturales permanecen operando desde un estigma que provoca exclusión y negación de derechos. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sufren con mayor frecuencia y gravedad los abusos y agresiones, entre ellas las sexuales y los delitos de odio. Somos un movimiento de gente de toda condición que se une para hacer una sociedad mejor y con un creciente protagonismo de las propias personas con discapacidad intelectual que participan e influyen en nuestros órganos de gobierno, nos representan en foros asociativos e institucionales y que en la pasada legislatura estuvieron en este Congreso de los Disputados Transmitiendo Sus Reivindicaciones, acción que tuvo el apoyo e impulso de esta misma Comisión. En los orígenes de plena inclusión, en tres feas, por encima del dolor y el sufrimiento, perseveró la esperanza y la fuerza para ponernos en marcha, una esperanza que detectamos como una necesidad demandada hoy en nuestra sociedad, imprescindible para crear un proyecto de futuro para todas y todos. Esperamos contribuir en esta misma tarea. Recordarles que las discapacidades del desarrollo son el conjunto de discapacidades que aparecen antes del nacimiento, en el parto o en el inicio de la vida y juventud y que suponen limitaciones significativas en varias áreas del desarrollo humano. En nuestra cultura se utilizan los 18 años para establecer su límite temporal de aparición. Las discapacidades del desarrollo engloban una serie de condiciones como son la discapacidad intelectual, la parálisis cerebral, los trastornos del espectro autrista y otras realidades. Un grupo de la población muy amplia y heterogénio que necesita de abordajes comunes y otros más específicos, pero que finalmente obligan a una personalización que pone el foco en la persona concreta, su biografía, sus necesidades de apoyo, sus fortalezas, el contexto en el que viven y, muy importante, su proyecto de vida. Todo ello por encima de etiquetas, déficit, diagnósticos o perjuicios. Las familias también somos objeto de sistema de apoyo y de las acciones de nuestra organización. La sociedad es el tercer ámbito de acción para su transformación. La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Agenda 2030 son nuestros marcos de acción. Un grupo humano que estimamos entre las personas y sus familias se aproxima al millón en todo el Estado. Si englobamos a las personas con funcionamiento intelectual límite, lo superaríamos. Sabemos también que existe un grupo numeroso de personas con discapacidad intelectual ligera que no son detectados por el sistema educativo ni de servicios sociales y muchas de ellas forman parte de colectivos de la exclusión y que nunca llegaban a contar con apoyos para tener una mejor calidad de vida. En estos años, Preinclusión se ha constituido como la red de entidades de iniciativa social de la discapacidad más amplia y con mayor alcance de España y posiblemente de Europa, con más de cuatro mil centros y servicios agrupados en mil organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen toda la cartera de servicios que van desde la atención temprana, educación, formación, empleo, vivienda, en comunidad, asistencia personal, apoyo a las personas mayores con discapacidad intelectual o de desarrollo, acceso a la justicia, accesibilidad y un largo etcétera. Atendemos de forma directa a más de 150.000 personas y sus familias y representamos al colectivo de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en España. Movilizamos a más de 50.000 trabajadores, siendo los primeros empleadores de personas con discapacidad del desarrollo en España y contamos con la patronal AERIS, mayoritaria en el sector de la discapacidad. Creamos hace 30 años las fundaciones tutelares, con un cambio de la legislación que fue revolucionario en su tiempo para permitir que fueran las entidades sociales las que ostentaran la representación legal. Hoy estas fundaciones están agrupadas en la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y que, con la modificación legislativa en marcha sobre la capacidad judídica, tomará un protagonismo principal en el despliegue de un sistema de apoyos a la toma de decisiones. En el ámbito del deporte, Special Olympics, miembro de plena inclusión, lidera esta importante área en la vida de las personas. Participamos activamente en los movimientos internacionales y tenemos estrechas relaciones de cooperación, especialmente con Latinoamérica. Somos entidad fundadora del CERMI, miembro activo de los Consejos Estatales de Discapacidad y de las ONGs de Acción Social, formamos parte del Real Patronato, etcétera. Nuestra actitud es de permanente disposición a colaborar y trabajar en alianza con las entidades sociales de la discapacidad y, entre otras áreas de la acción social, como el mundo de las empresas y centrales sindicales y, cómo no, con las administraciones públicas, poniendo a disposición en código abierto nuestros conocimientos, éxitos y, también, nuestras oportunidades de mejora y nuestras limitaciones. En el año 2015, modificamos nuestra dominación FEAX para desterrar la S de su normal, que marcaba y marca todavía un fuerte estímulo social a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. No se les escapa a sus señorías que las personas que formamos el colectivo de las personas con discapacidad del desarrollo y sus familias somos parte del grupo de ciudadanos y ciudadanas más expuestos a la exclusión y pérdida de derechos. Y, desde esa fragilidad, especialmente sufrida la pandemia, quisiera, en un lenguaje muy fácil, marcar lo que para nosotras y nosotras son las grandes prioridades impulso en la reconstrucción. La película Campeones supo darnos visibilidades de un enfoque amable y empático que, sin duda, forma parte de la fortaleza de nuestro colectivo, pero no nos define parcialmente. Esa idea de gente simpática, que aguanta estoicamente lo que eche, en ocasiones, esconde una sutil depreciación del sufrimiento y las alturas condiciones que vivimos. En la primera ola, especialmente, hemos sufrido, junto con la sociedad y con las personas mayores, un verdadero drama por el impacto de la COVID-19. Ha supuesto más de 400 fallecimientos en nuestros servicios residenciales, dificultades de acceso a servicios sanitarios con triajes poco respetuosos con los derechos humanos, que luego fueron efectivamente reconducidos. Insultos y persecución de familias cuando realizaban los paseos terapéuticos. Pérdida de empleo e ingresos, especiales dificultades de acceso a la escuela con imposibilidad de sustituirla por su versión digital. Aumento de problemas de salud mental y comportamiento de las personas con discapacidad más vulnerable. Emocionalmente, pérdidas de terapias y servicios especializados con graves efectos para las personas y sus familias. Soledad sobre esfuerzo de las familias, etcétera. Ponemos a disposición de los grupos un informe impacto realizado por Pleincusión y la Universidad de Salamanca a través de Sustituto y NICO y un estudio de la patronal AEDIS del comportamiento de nuestros centros especiales de empleo en la COVID-19. Las entidades están haciendo esfuerzos inmensos de afrontamiento de la crisis y necesitan un plan de choque de apoyo al que me referiré más tarde. Pero ante las dificultades y estragos, me gustaría poner en valor el gran comportamiento de nuestros equipos profesionales, de nuestras residencias y pisos tutelados, que han dado un ejemplo de valentía y abnegación, arriesgando todo por cuidar y apoyar a las personas, sufriendo pérdidas imparables en dicho esfuerzo, igual que otros sectores, como el de las personas mayores y otros servicios esenciales. Para ellos, nuestra gratitud sin límite. Me gustaría destacar cuatro focos de prioridad. A. Conquistar nuestra ciudadanía, que reconozca el déficit importante que sufrimos. Somos conscientes de avances como el del derecho al voto o la eliminación de la esterilización forzosa, pero de forma transversal se sigue detectando un capacitacismo dominante que cercena los derechos y el ejercicio efectivo de los mismos en la salud, la educación, el empleo, el acceso a las coberturas sociales y supone una sobrecarga sistemática sobre las familias de responsabilidades que son de carácter público. Sufrimos esa permanente minoría de edad que excluye, niega y no escucha, siempre con un fuerte componente paternalista que nos pide paciencia. Un ejemplo frecuente es que las mujeres con discapacidad intelectual y de desarrollo tienen mucho menor acceso a las pruebas ginecológicas, porque no son activamente sexuales, según muchos profesionales de la medicina. No es infrecuente el fallecimiento por tumores no detectados por falta de pruebas y seguimientos. La expulsión temprana del sistema educativo, la falta de asebilidad cognitiva, por ejemplo, en la gestión informativa de la pandemia. En todos los momentos vitales y en los servicios tales como salud, educación, acceso a la justicia, envejecimiento, derechos sociales, transporte, etcétera, se presentan déficit y obstáculos para ser disfrutados en un pleno de igualdad por estos ciudadanos y ciudadanas. Especialmente aquellas personas con mayores necesidades de apoyo, que según nuestro estudio Todos Somos Todos ofrece un panorama de urgencia inmediata por la gravedad de la situación que viven y sobre el que hemos alertado la necesidad de una estrategia concreta. En resumen, sin este reconocimiento de ciudadanía plena, seguiremos en la sombra de la democracia. B. Construcción de comunidades para todos. Es improbible incluirse si no hay dónde. El barrio, la escuela, los pueblos, las empresas deben aportar y ofrecer apoyos. Las barreras y prejuicios aparecen cuando los planes omiten la mirada de los que no están. Daniel Inerariti habla del tercero excluso. Es crítica nuestra presencia, participación e influencia en los planes de reconstrucción. Contextos inclusivos son aquellos que diseñamos con la participación desde el principio y con un enfoque de diversidad. Los entornos y las comunidades necesitan de innovación social y tecnológica, pero también de una cultura de encuentro y de paz, valores de convivencia generadores de una base de confianza, ya que sin esa llamada amistad social no habrá oportunidades reales de inclusión. Debemos afrontar la violencia, las situaciones de abuso, el bullying, como sistemas de un mal social que se ceba especialmente con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Donde hay personas con discapacidad desde el desarrollo hay un mayor nivel de convivencia y solidaridad. Deberíamos utilizarlo como indicador. Nosotros lo constatamos en los barrios, las empresas, los colegios, las organizaciones sociales. La inclusión desarrolla proyectos de transformación social con otros agentes, como la Federación Española de Municipios y Provincias, en línea de construir comunidad. C. Reconstruir a las organizaciones. Nuestras entidades son colaboradoras necesarias de las administraciones locales, autonómicas y estatales. ¿Sabrían qué ocurriría si apagásemos la red de apoyos de plena inclusión una semana? A veces no valoramos lo que damos, por supuesto que existe. Pero nuestras entidades están agotadas. Hemos aguantado el debate de la gran recesión desde 2008 y ahora la pandemia. Pero necesitamos un plan de inversión urgente. Actuaciones tecnológicas, mejora de nuestros dispositivos sociales de apoyo, compensación del aumento de costes en torno al 30% más como causa de la COVID-19. Precisamos de políticas de precios justos que destierren el low cost social. Tenemos que capturar y retener a los equipos profesionales con un reconocimiento salarial a las trabajadoras y trabajadores fundamentalmente. Fundamentalmente, decía, a las mujeres. Las subidas del salario mínimo interprofesional traccionan hacia arriba los convenios y las comunidades autónomas competentes en la materia tienen que responder a esa realidad. No se nos puede pedir más. Somos conscientes que ocurre en otros sectores, pero si no se nos ayuda en una reconfiguración de nuestros sistemas de apoyo para el siglo XXI, iremos perdiendo esa efectividad que se nos exige por parte de las Administraciones. Somos redes creadas en el siglo XX y, como otras realidades en el ámbito productivo de infraestructuras, transporte, comunicación, etcétera, nosotros también necesitamos de ese impulso en ese momento de reconstrucción. La pandemia ha demostrado que somos un sector estratégico en los apoyos y cuidados y un actor de generación de empleo y bienestar. Tenemos que estar en la agenda de reconstrucción. También es necesario dar estabilidad y financiación al sector estatal. Precisamos un marco donde nuestras redes puedan seguir articulando un proyecto común con una financiación suficiente. D. Un nuevo modelo de apoyos. Superar un modelo basado en diagnósticos y déficit. Cajones estancos basados en categorías trasnochadas. ¿Qué pasaría si su hijo o hija tiene necesidades de una necesidad de apoyo, pero ese apoyo solo se da si tiene un diagnóstico concreto? ¿No es más importante el perfil e intensidad de apoyos que categorizaciones cerradas y excluyentes? Hay que avanzar y superar las barreras que suponen la visión solo médica y basada en el déficit. Hay sistemas más finos en otros países que incorporan el diagnóstico, los perfiles e intensidades de apoyo, los contextos y las elecciones de decisiones. Las personas tienen que tener más poder para elegir en qué necesitan el apoyo, para qué y quién debe generarse el mismo. Esto maximiza el esfuerzo de sus derechos. El asistencialismo, prestaciones desde una visión paternalista, graciable y de beneficencia, deben ser superadas por un auténtico marco de derechos. Las legislaciones y normativas deben ser inteligentes, dinámicas como dinámicas son nuestras vidas. Las carteras de servicios son inflexibles y las prestaciones casi siempre incompatibles. Los procedimientos de acceso son complicadísimos y no son cognitivamente accesibles. Los servicios sociales no pueden basarse en el control y la desconfianza, y sí en la promoción y el apoyo. Para operativizar este marco de prioridades, proponemos para su valoración las siguientes medidas. 1. Infancia y familia. Los niños y niñas con discapacidad de desarrollo necesitan desde el nacimiento de un soporte intenso de apoyos y la atención temprana es una herramienta fundamental. La pandemia ha hecho esta realidad todavía más urgente. Sabemos que hay iniciativas en marcha para potenciarla, pero padecemos listas de espera muy elevadas y de exigencias de copago asfixiantes para las familias. La familia cada vez vive en realidades más complejas y diversas, con menores apoyos y redes de soporte. Los sobrecostes que estiman los estudios de plena inclusión oscilan entre 24.000 y 43.000 euros al año. Saben que muchas familias se ven obligadas a dejar la actividad laboral para centrarse en el cuidado, mayoritariamente en las mujeres, lo que reduce la capacidad económica y cercena la carrera profesional. Los cuidados y las dificultades de conciliación actuales se están operando de forma especialmente dura en la pandemia sobre las mujeres. Familias también monoparentales, donde los progenitores o alguno de ellos tienen alguna discapacidad intelectual o de desarrollo que necesitan de especial protección. Nos preocupa la posible reducción e eliminación de la prestación por hijo a cargo en la reordenación del ingreso mínimo vital, cuando para nosotros debe ser potenciado y fortalecido. Dos, educación y preparación para la vida y el empleo. El Estado español ha sido requerido por el Comité de Seguimiento de la Convención de Naciones Unidas para la extensión de la educación inclusiva. La educación de nuestras hijas y hijas no tiene la calidad y servicios especializados que requiere. Revertir la expulsión temprana del sistema educativo de niños y niñas con necesidades educativas especiales debe ser una prioridad. Esperemos que los planes de reconstrucción en el ámbito educativo se asigne un porcentaje importante para hacer realidad este plan de educación inclusiva que fomente, entre otras cosas, la reforma de las titulaciones para que se adapten a los procesos de aprendizaje de todos los niños y niñas. Mejora de la accesibilidad de los centros, reducir la brecha digital, el aumento de profesionales especializados, formación sobre educación inclusiva y diversidad para todo el profesorado, mejora de ratios para los alumnos y alumnas con discapacidad, etc. Entendemos que se deben asegurar los recursos a la red concertada, que mayoritariamente forma parte de plena inclusión y que se generó por la ausencia de la respuesta de las Administraciones y que tiene una financiación muy precaria. En la transición a la vida adulta, la formación profesional debe dar canales para su futuro como adultos y parte activa de la sociedad, titulaciones y acreditaciones profesionales, preparación para el empleo, formación dual, todo ello en un contexto de cambio profundo del mercado laboral. Un importante reto, así como crear oportunidades para la formación a lo largo de la vida, como los programas en entornos universitarios, materiales accesibles para la obtención del carrer de conducir, estudio de idiomas o acceder a la cultura. Tres, empleo y personas con especiales dificultades de empleabilidad. Como bien saben, el Real Decreto de Empleo, con apoyo de 2007, reconoce a los colectivos de especiales dificultades, personas con discapacidad intelectual, parálisis de celebrar, enfermedad mental y personas con discapacidad física y sensorial con un certificado de discapacidad del 65% superior. En estas circunstancias parece necesario aumentar la discriminación positiva del colectivo de especiales dificultades en un momento crítico, aumentando la subvención salarial al 75%, como ya se hizo en la recesión de 2008, y generando un plan de rescate de los centros especiales de empleo que están en crisis a causa de la pandemia. Actualmente son la propuesta laboral más consolidada y no deberíamos dejar caer lo construido durante tantas décadas. Promover e incentivar el empleo con apoyo y el empleo público. Les instamos a que se extienda la subcota del 2% para personas con discapacidad intelectual y se mejoren las adaptaciones de pruebas para personas con discapacidad del desarrollo como personas con autismo sin discapacidad intelectual. Nuestra alianza con función pública desde el 2012 y los desarrollos en muchas comunidades autónomas y en entidades locales está teniendo buenos resultados, pero debemos avanzar en mejorar el sistema. Este desarrollo ha sido galardonado por Naciones Unidas en la última convocatoria Cero Proyect. Se debe mejorar la redacción de algún artículo de la ley de contratación pública en el caso del acceso a contratación reservada, pues en la exigencia de reinversión del beneficio del centro especial de empleo debe quedar claro que en el caso de asociaciones que agrupen empleo y servicios de atención social esta reinversión puede aplicarse al ámbito de la actividad laboral y también a otros proyectos sociales en el marco de la visión de la entidad. Es necesaria una planificación de jubilación y los procesos de cobertura social en los itinerarios tanto de acceso al empleo como finalización de la etapa laboral. 4. Vida independiente. Toma de decisiones y niveles adecuados de vida. Abordar los retos en la necesaria reorientación del sistema de dependencia hacia la promoción de la autonomía e inclusión social. La extensión de la asistencia personal y apoyos en la comunidad. Eliminación del copago excesivo en línea con la ILP que presentamos como CERMI y para las personas con discapacidad de desarrollo supone una presión muy importante, quedando en muchas ocasiones un exiguo dinero de bolsillo a todas luces insuficiente para una vida digna. La modificación del Código Civil que acoge favorablemente supone un gran reto en el que se debe fortalecer el sistema de apoyos y por ello creemos necesario reconocer y financiar los servicios de apoyo a las personas con modificaciones de su capacidad de obrar. Actualmente, en muy pocas comunidades autónomas se reconoce el sistema de apoyos para la toma de decisiones como un servicio social esencial con financiación asegurada. Suele financiarse con subvenciones graciables e insuficientes. El ingreso mínimo vital es también objeto de enmiendas de plena inclusión y que los grupos han recibido. Entre las enmiendas presentadas me gustaría reseñar dos. La que pide el reconocimiento del grupo de convivencia especial a las personas con discapacidades del desarrollo para que sean considerados de forma independiente al grupo familiar por dos motivos. Uno, por sus dificultades objetivas de emancipación que dificultan su acceso a la cobertura y para compensar el permanente sobrecoste económico ya mencionado al que se ven obligadas las familias. La segunda enmienda hace referencia a la compatibilidad de empleo a tiempo parcial de muy bajos ingresos con un complemento vía ingreso mínimo vital de activación que favorezca el acceso al mundo del trabajo y a unos ingresos mínimos garantizados. Cinco, salud y derechos sexuales. Otro aspecto que ha emergido con fuerza en la pandemia es la dificultad de acceder a la salud de calidad. Mejorar los protocolos de atención, mejorar la formación del personal sanitario, la mejora en la gestión de casos y de coordinación sociosanitaria, el acceso a servicios especializados, la odontología y ginecología, la lucha contra la obesidad y el sedentarismo. Especial atención a los servicios de salud mental y psiquiatría que son escasos y necesitan de una especialización y unidades específicas, como ocurre en algunos lugares de España. Preocupa la sobremedicación para el control del comportamiento y el uso de restricciones físicas. La inclusión participó en el estudio Pomona, que hace un diagnóstico de las necesidades en este área y que está también a su disposición. Los derechos sexuales siguen siendo una asignatura pendiente. Precisamos una estrategia de reconocimiento y apoyo con acciones de sensibilización, incorporación de roles profesionales de la sexología. El derecho a la intimidad, el apoyo a la maternidad es otro tema importante. Envejecimiento, el 6. Durante años hablamos que el envejecimiento de las personas con discapacidad de desarrollo supone un éxito social. Efectivamente, así es. No es una realización emergente, sino una demanda social amplia. El proyecto de plena inclusión de buena vejez incorpora líneas de trabajo que persiguen ofrecer apoyos adecuados para vivir una vejez desde un enfoque positivo y activo. Utilizar metodologías para la planificación personal por adelantado. Aumentar nuestras capacidades y potencias en el apoyo especializado ante procesos de envejecimiento prematuro, como el caso de las personas con síndrome de edad. Cuidados de larga duración y final de la vida con un enfoque de cuidados paliativos y atención integral de la persona y la familia. El envejecimiento de las familias es otro ámbito de abordaje con la fatiga de los cuidadores principales. También son objeto de cuidados. Luchamos contra la soledad no deseada y la pérdida de apoyos y situaciones de desamparo. Exigimos la erradicación de una práctica que sigue dándose en muchas comunidades autónomas, como es la derivación a servicios de mayores, de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sin su consentimiento o el de su familia. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre esta práctica, que supone una discriminación por discapacidad y por edad y que para nosotros supone un desarraigo injusto e inhumano que aparta del entorno conocido y todo ello sin su consentimiento, produciendo dolor, cuadros depresivos y un abandono vital. Siete, acceso a la justicia. Especial preocupación supone la falta de ajustes y medidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en el ámbito jurídico. Plena Inclusión trabaja con las instituciones penitenciarias desde hace más de 30 años y sigue constatando los déficits del sistema. En un reciente estudio que ponemos a su disposición, llamado a cada lado, se observa que a un importante porcentaje de personas que ingresan en las cárceles españolas no se les había detectado la discapacidad intelectual en todo el proceso penal. El porcentaje de reincidencia es muy superior al resto de la población penitenciaria. No tienen acceso a los programas porque no están adaptados para ellos y tienen muchas más dificultades para acceder a medidas alternativas. Plena Inclusión está trabajando en la figura del facilitador, que ayuda a los operadores jurídicos y a las personas con discapacidad a garantizar los apoyos y medidas para que el sistema judicial esté pensado y adaptado para las personas de nuestro colectivo. Esperemos que la reforma de la ley de juiciamiento criminal y las distintas iniciativas puedan revertir esta situación que a día de hoy deja fuera del sistema a las personas, ya sea como víctimas o presuntos autores de un ilícito penal. Como muchas de sus señorías saben, Plena Inclusión tiene un convenio con el Consejo General de Poder Judicial, por el que se realiza una adaptación en lectura fácil del contenido de las sentencias. Debemos avanzar en esta línea y esperemos que en el anunciado plan de modernización de la justicia se tengan en cuenta nuestras reclamaciones e iniciativas. Quede claro que, a nuestro entender y en opinión también del defensor del pueblo, muchas personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, hoy internas en nuestras prisiones, jamás debieron estar allí. Pero el sistema y la invisibilización de nuestro colectivo parece que no convueve lo suficiente. Ocho, accesibilidad cognitiva. La accesibilidad se considera un derecho llave. Abre la posibilidad de comprender, utilizar y participar. La accesibilidad cognitiva hoy por hoy no tiene dicho reconocimiento en ninguna norma. Plena Inclusión ha trabajado e impulsado las soluciones, metodologías y prácticas que hacen posible mejorar los productos, entornos y servicios para que sean fáciles de comprender. Sentencias en lectura fáciles, novelas en versión fácil, entornos comprensibles como el Museo Thyssen, protocolos para que las personas con discapacidad de desarrollo comprendan la dinámica y funcionamiento de un hospital. Sus propios programas electorales, información clave sobre la COVID-19, son más de los de 150 documentos elaborados. Son fruto de la red de accesibilidad cognitiva, donde personas con discapacidad encuentran también además empleo. Todo eso no tiene hoy una percha legal. Les pedimos que aprueben la ponencia, que fue fruto del consenso de los grupos en legislaturas anteriores y que reconozcan lo que la sociedad civil ya ha construido. Nueve, brecha digital. Voy acabando. El espacio digital y las innovaciones tecnológicas suponen una oportunidad única para reducir desigualdades. La neurotecnología y sus avances prometen revolucionar los sistemas de apoyo, generando elementos de aumentación, aprendizajes, etcétera. Pero junto a las oportunidades nos preocupa que se genere una brecha insalvable en lo digital, como estamos viendo con la pandemia, y sea una nueva herramienta de exclusión y control. Necesitamos investigar soluciones, desplegar tecnología y participar desde la investigación. Abordar todo ello desde la reflexión. Por último, quiero abordar dos temas fundamentales. Primero, la situación de las niñas y mujeres con discapacidad del desarrollo. Como decíamos, personas con discapacidades del desarrollo siempre han tenido esa consideración de eternos menores de edad. Proyectos de vida vinculados a sus padres y madres, con un sesgo marcado por la prototación y el machismo. Las niñas y mujeres han sufrido con mayor peso los obstáculos, perjuicios y dificultades. La práctica de la esterilización forzosa, la negación de su sexualidad, la limitación de sus oportunidades laborales, la dedicación al cuidado de la casa como única opción, los abusos y dominación han formado parte de sus vidas. Les pedimos una especial atención a los procesos de empoderamiento, presencia y generación de oportunidades. Y, en segundo lugar, la constitución de la Plataforma Española de Autorepresentación. Me gustaría anunciarles la próxima creación de la Plataforma Española de Autorepresentación, que agrupa las organizaciones e iniciativas de personas con discapacidad intelectual que están apareciendo fruto del trabajo de las propias personas en la defensa de sus derechos. Plena Inclusión es consciente de que ha transitado un camino histórico y ahora las familias tenemos que dejar espacio y presencia a las propias personas. Les acompañaremos, apoyaremos, pero sabemos que ha llegado la hora de su emancipación. Hablamos, en definitiva, de coliderado. Son un movimiento vivo que muchas de sus señorías conocen y han acompañado estos años y con fuerza nos impulsan y animan a seguir. Para los que formamos Plena Inclusión son la razón más profunda de nuestra esperanza en el futuro y nos gustaría que para ustedes también fueran fuente de inspiración. Muchas gracias y que sea la disposición de los grupos para lo que deseen plantear.